Ven, escápate y él, ven, acércate y él Trae a la familia que la fiesta va a comenzar Disfruta el carnesazo y aponte a bailar Acérquense pa'l carnesazo, sazonando la carne, gozando con este baile Cerveza de la frío, bien fría, la tortilla de la mía, de la tortillería Uh, pico de gallo, caliente para este gallo Las costillitas me hacen cosquillitas, recién salidas y con las papitas El mashed potato y en el ahojalita Alapeño de cream cheese por dentro, encuentro en bacon para este evento Vente pa' la marqueta que en el H.E.B. Te hace cortes especiales de Select Choice, Prime, El Lakers y El Kobe Si no lo tienen, lo consiguen hasta el Tamaha Prep, pura calidad Viene promoción y aquí con los cupones, hasta te van a dar ganas de bailar Disfruta este carnesazo, sazon, sazon Disfruta este día de descanso, báilale despacio Disfrutando este día y gracias a H.E.B. Disfruta este carnesazo, sazon, sazon Disfruta este día de descanso, báilale despacio Disfrutando este día y gracias a H.E.B. Ven, escápate y E, ven, acércate y E, trae a la familia En la fiesta va a comenzar, disfruta el carnesazo y aponte a bailar Es sábado, día de descanso, hoy tengo off en mi trabajo En la semana cumpleaños mi sobrino Brando No tenía dinero, no le pude comprar algo Pero hoy yo le invito pa' hacerle su favorito Pan rico, sabroso, carnesazo Dinero todavía no hay tanto Pero yo conozco un lugar que todo está bien barato H.E.B. es el lugar para mí y para ti Donde todos pueden ir, convivir y sonreír Porque aquí nada está caro Voy y salgo con el carretón bien lleno Y el dinero sigue sobrando Vámonos pa' la casa, tiempo de fiesta Todos mis amigos y familia, los que puedan Vengan y disfruten este día Subo y le a la música hasta arriba, arriba, yeah Disfruta este carnesazo, sazon, sazon Disfruta este día de descanso, báilale despacio Disfrutando este día y gracias a H.E.B. Disfruta este carnesazo, sazon, sazon Disfruta este día de descanso, báilale despacio Disfrutando este día y gracias a H.E.B. Ven, escápate, yeah Ven, acércate, yeah Trae a la familia, en la fiesta va a comenzar Disfruta este carnesazo, ya volte a bailar Disfruta este carnesazo, ya volte a bailar Disfruta este carnesazo, a la familia Mont rooting늘 y del futo Recuerda este carnesazo de la fiesta Disfruta este carnesazo,UNC 예�ле En fin loatorio logrocrió Con eso eto Unc Bath Necesito Adаки Paso